Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar el tema de la productividad en la gerencia, de la motivación, de la autoestima desde el punto de vista humorístico. Para ello vamos a conversar con el licenciado Roy Díaz, quien es comunicador social, es radiodifusor, es humorista, conduce el programa El Super Pana, en el circuito FM Center, la estación 91.9. La emisora Candela Pura. Bienvenido Roy a Gerencia para Todos. ¿Cómo está amigo Rafael Nieve? ¿Cómo está todo? Chévere. Encantado de la vida de que me hayas invitado a tu programa. Estoy aquí, verdad, muy entusiasmado con todo lo que vamos a conversar en esta jornada, en esta emisión de este programa. ¿Tú eres hermano de Blanca, no? No, todos, no. Pero eres Mieve. Son familias, son familias, pero no estamos todavía inscritos ahí. Fíjate una cosa, mucha gente se pregunta si realmente el humorismo se parece a la hechadera de broma y tiene que ver con la productividad de una empresa. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Bueno, mira, tú sabes que estos tiempos que han sido tan cambiantes, desde Apertura y también cuando muchos medios de comunicación se han ido, los trabajadores del medio del humor, hemos quedado como reinventándonos, buscando la manera de meternos a trabajar, pues a utilizar espacios que no teníamos antes. Entonces sale esta cuestión del stand-up comedy, que viene siendo como un trabajo que a mí me sorprendió. Después que salgo de RCTV, me sale lo del stand-up comedy y me doy cuenta de la cantidad de gente que está de manera avasallante en los postes con pendones, haciendo propaganda. Entonces uno hizo, pues va a tener que poner las pilas en esto. Y me di cuenta que el humor era más allá de un programa de televisión. El humor tenía, se le podía sacar mucho partido. Y comenzamos, bueno, yo creo que hace muchos años lo venía haciendo Laureano, lo venía haciendo Emilio, que ya estaban metidos en las empresas. Pero es verdad, los empresarios, los dueños de empresas, se dieron cuenta de que situar al personal le da humor. Puede que se convierta de la noche a la mañana en un personal más entusiasta, más productivo. Sí, de hecho, de hecho, hemos realizado investigaciones que así lo indican. El tema de la autoestima, por ejemplo, en los trabajadores, está directamente relacionado con su estado de ánimo, su identificación con la empresa. Y las maneras en que las empresas se comunican con sus trabajadores. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Sobre todo en el ámbito de los medios, las personas con las que trabajan. ¿Cómo sientes tú que el humor influye en su productividad? Bueno, por supuesto que ese es un tipo de preguntas, las preguntas que a mí me encantan que me hagan. Son las preguntas elaboradas, esas preguntas que vienen de alta gerencia. Son preguntas realmente milimétricas, las cuales uno debe, de alguna manera, convertirse en un exponente foliar para responderla. ¿Cómo es que es la pregunta? No, no, bueno. Tú sabes que, bueno, para cortar un poquito la cosa, porque yo sé que tu programa es muy serio, pero verdad, si tú me trajiste para acá no era para yo hacer una cadena. Yo el humorista eres tú. Claro, no, no, chévere. Pero, bueno, te voy a decir que respecto a eso, uno como humorista creía, pues, que la vida era simplemente el programa de televisión, hecha broma en los sketches y esa broma. Cuando te das cuenta que tienes como oro en polvo, pues, que a la gente le encanta ir a un teatro, ir a un sitio a escuchar tus ideas de humor, los chistes que tú... La gente siempre está la vida del humorismo. El humorismo te convierte en un discurso tedioso en un discurso bien agradable. Simplemente un discurso de esos largos, de cuatro o cinco topos, se convierte en la cosa más llamativa del mundo cuando tú le inyectas humor en todo su contenido. Tú has visto que algún herente de estos famosos, como, no sé yo, Bill Gates, por ejemplo, usa el humor, porque yo lo hago siempre con unas caras de preocupación, como tenso. Sí, bueno... ¿Qué crees tú que le hace falta a Bill Gates, por ejemplo, para cambiar esa cara? Bueno, yo creo que el hombre, él debe estar muy triste, porque yo una vez estuve leyendo que él no podía tener hijos, porque tiene una bola de billetes. Ahora, fíjate, también una cosa, Roy, que es una cosa muy intrínseca del venezolano en su manera de actuar, de gerenciar las empresas, etc. Y tiene que ver con lo siguiente. Imaginémonos, ¿cómo sería, por ejemplo, Steve Jobs si hubiera nacido en Venezuela? Y con otro apellido, porque con ese Steve Jobs, bueno, era claro que iba a hacer negocio y que iba a trabajar mucho. Bueno, tú como eres gerente, estás siempre en esos ambientes, tú sabes quién es Steve Jobs, quién es Bill Gates, yo de verdad me manejo con un cuadro, con los tigres de Aragua, o sea, más cercano. Steve Jobs fue el que creó el iPod. El iPod. El iPod. El iPod. Pero también la Macintosh, ¿es él no? Exactamente. Que él falleció. Efectivamente. Con mucho dinero, muy joven. Efectivamente. Bueno, tú sabes que yo me identifico mucho, no lo conocía, no lo conozco ahora que veo las referencias que uno tiene, pues, por Internet, por Google, los programas de televisión. Si yo hubiera puesto la fila, yo me la adelanto, no solamente a él, sino a los demás, por lo menos en el Twitter. Yo me acuerdo que nosotros entramos al baño de la UCB, en los años 90, y cuando tú vas al baño, tú siempre vas a hacer o número uno o número dos. Hay muchos osados que hacen número tres, pero no, es número uno o número dos. Tú vas a hacer número uno, siempre te encontrabas en la pared, escritas cosas. Ese era el Twitter original venezolano. Ese era el Twitter original venezolano, pero si yo me hubiera puesto la pila, yo hubiera un tipo que ponía, con hambre, miseria y represión. En esa época, un pueblo no se pacifica. Pero venía otro y ponía, al contrario, transita la vía. La única vía que es, y venía otro que ponía, la revolucionaria. Venía otro por abajo. No, inspirada en la revolución, inspirada en la violencia. No sé, bueno, en cualquier... Coño, todo el mundo iba poniendo una broma y te metían hasta en ofensa al final. Pero tú... Tú sé qué es la secuencia, pues. La secuencia... No, y uno hasta hacía anotaciones ahí. Pero bueno, ¿por qué no te pones a estudiar política? Salte de aquí, de la escuela de la Facultad de Agronomía. Entonces, escúchale, eso es el modo como yo vería a un Steve Jobs venezolano, que hubiéramos canalizado esas ideas y nos hubiéramos ido adelante de él. Eso es verdad. Ahora fíjate, también nosotros tenemos, sí, tú me dices, bueno, nuestro Steve Jobs o nuestro Bill Gates, bueno, puede ser el caso de tus tíos. Esos son como el Bill Gates venezolano, Simón Díaz, porque es súper creativo, igual que tu tío José, vamos a continuar conversando sobre esa herencia del humor luego de la siguiente pausa. En estas manos, sigue la historia de una tarea bien hecha. En estos ojos, está la mirada del tiempo. Ese tiempo de niño, que aún sigue con nosotros. Y en estos cabellos, hay una experiencia llena de cosas buenas. Esas que nos han hecho lo que somos hoy. La vaca mariposa tuvo un terner. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con el licenciado Roy Díaz. Roy Díaz lleva también a cabo una iniciativa muy importante en el circuito FM Center, en ese programa, el Super Pana, Roy. Va córico. Ah, es verdad. Y por cierto, ¿cómo consideras tú que el humor, a través de tu programa, ayuda a la gente a ser más productiva, a tener más entusiasmo, a mejorar su autoestima? Bueno, tú te das cuenta que una emisora tiene buenos números. Hace poco nos dieron unos números muy interesantes de la emisora, teniendo una señal que en un momento fue muy precaria. La 91.9 se le hicieron algunos ajustes, algunos arreglos. Y la programación ha calado. Nos han dado unas cifras que son realmente emocionantes para nosotros. ¿Y por qué? Porque bueno, hemos puesto allí los puntos más importantes como lo son la música. La música es quizás la sangre de una emisora de las cuales tú quieres que tengan mucha sintonía. Pero una radio se parecería mucho a un iPod si no le pones también un ingrediente que es el locutor. Y un locutor aburrido que nada más anuncia temas y da la obra, a la gente tampoco le gusta. Y se demuestra pues que cuando tú eres echador de broma, cuando tú haces comentarios de internet y sobre todo comentarios de noticias curiosas. Y el tema del humor también, porque yo considero que tú haces un humor integrador. Y de eso quisiera que nos comentaras un poco los tipos de humor que tú percibes que existen. Yo considero que hay un humor integrador que hace que la gente se conecte. Y a veces hay un humor, digamos burlista. Humor negro. Puede ser denominado así. Sí, el hecho es que ese humor integrador, noto, es el que la gente necesita. Sí. Por supuesto, porque hay gente que no, que este humorista es chévere, es bueno, pero a veces es pesado, se mete en territorios que son realmente delicados, se mete con las deficiencias de las personas, con la discriminación. O sea, a mí ese humor no me gusta. Me gusta más el humor universal, el humor que puede llegar a todas las personas. De hecho, a veces le pasa a uno cuando está en la tarima, la gente le dice, si tú eres muy light, oye, pero no dijiste ni una grosería. Y si dices grosería, óntale. Entonces uno tiene que buscar un punto de concentración ahí donde tú tampoco seas, llegues a los rayes en los chabacanos. Y en ese sentido, digamos, tu familia, tus tíos, han hecho un aporte importantísimo en el humor en Venezuela. José López, Simón Díaz, también en la música. Digamos, es uno de nuestros compositores universales. Digamos, de alguna manera es un gerente, sobre todo porque pudo administrar su talento de una manera impresionante y continúa cosechando éxitos y públicos. Háblanos un poco de ese ambiente familiar, creativo, en el que creciste. Bueno, tú sabes que yo le agradezco muchísimo a los dos y a los dos casi que por igual, pues para no poner uno a... Pero con el tío Simón tuve yo un acercamiento bastante grande, casi que como dijo pues de él, ya que yo estaba estudiando, como les dije hace un rato, astronomía en Baracay y bueno, salí con las tablas en la cabeza, que después estudié comunicación social y me gradué en la católica. Pero después que salí de las tablas en la cabeza le dije, tío, yo quiero trabajar contigo. Y mi tío me puso como coordinador general de su programa en Radio Rumbos, un programa que tenía más de 30 años, se llamaba Rumbos, Coplas y Canciones. Y yo le hacía como una especie de libretico en el cual estaban los invitados especiales de la música criolla que estaban ahí, alguno que otro chistecito y alguna que otra reseña biográfica de cada uno de los invitados. Y también le coordinaba la parte comercial, cuando iban las cuñas, su presentación, su despedida. Mucha, eso para mí fue una nota y como ya yo había sacado el registro de la locución, era como mi primer paso para... Entonces le agradezco mucho eso, además que él me apoyó mucho cuando yo estudiaba allá en Maracay también. Mi tío me... Yo decía Gran Mariscal Simón Díaz porque me daba una mensualidad para que yo estudiara, pero después le confesé a ese tío, yo creo que esto no es lo mío, lo mío es trabajar contigo y me dio esa oportunidad. Y después él mismo fue el que habló con José, lo con chalevas, el muchacho quiere trabajar también contigo. ¡Eh, me lo vas a endosar a mí! Dijo José, José también me ayudó no solamente a mí, sino a mi hermano Rob Díaz, que lo vas a invitar un día para acá, que es productor general en Benevisión y sobre todo de este programa de Seame Aportada. Fíjate, hay algo que también es interesante y es el relativo a conquistar públicos. Esa fórmula, sobre todo usando el humor, que está ahorita tan competido. ¿Cuál le consideras tú que son las fortalezas de un humorista verdadero? Sobre todo tomando en cuenta esa experiencia de Simón Díaz, de José Lo. ¿Podría repetir la pregunta? Eso mismo. Bueno, yo pienso que el humorista debe estar todoterreno. También nos interesa conocer los emprendimientos que estás realizando en ese mundo. ¿Cómo estás realizando esa incursión en el mundo corporativo aplicando el humor? Bueno, yo, una de las cosas que busqué, primero, eso fue una conversación que salió así en un almuerzo de esos de publicidad, conversando con la gente, yo he trabajado con muchas empresas, con XN, hablando con la gente de AXN, ellos de verdad me convencieron un día hablando de que el humor se podía mercadear. Yo no sabía, me dieron como una especie de, ese día, de directrices, las cuales me convencieron de que uno debía encaminarse por ese lado. Vamos a seguir conversando sobre ese tema de la aplicación productiva del humorismo luego de la siguiente pausa. El tabaco, el chocomán, ¿qué es lo que quiere que te lea? Pero bueno, borra y cipo, ¿no es lo mismo? Borra y cipo no es lo mismo, ¿cómo comparar tigre con puma? Ah, no, pero mira, yo no quiero que me leas las cartas, eso es lo mismo que tú le haces a todo el mundo aquí. ¿Eso quiere que se haga algo diferente? Por supuesto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sí, yo? Sí. ¿Cómo te llamas tú? José Lito. ¿Ya somos amigos? Bueno, pues, eso que no llamaste. Más que la dulce de... Bueno, no, no tanto. El majarete. El majarete me encanta, más que este majarete. Y la yuca. El majarete me vuelve loco, me fascina. Un majarete... Eh, señores, no hay como un majarete volteato. ¿Viste? Bueno, es cierto que usted trabajó para César Borgia. ¿Para hacer qué? Para César Borgia. ¿Perdón? Mire. No, 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 no. Usted está muy simpático, hombre. Ah, señores. Usted siempre es así. Sí, más. Siempre viene con esa... Depende, depende. He visto... No, 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 no. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos. Hoy con mucho humor nos acompaña Roy Díaz. Y, Roy, queremos saber qué actividades específicamente en cuanto al emprendimiento humorístico estás realizando. Entonces, ahorita el venezolano tiene que, ¿cómo se llama? Reinventarse. Entonces, eh, buscar la manera de que esa vida aburrida que llevaba, cambiarla. Y se puede cambiar simplemente con el lenguaje. Yo tengo amigos que no conseguían trabajo. De repente el tipo puso en su tarjeta de presterción, puso, yo soy supervisor de tráfico interno. Consiguió trabajo. ¿Qué era eso? Y otro, portero, conseguí uno que decía, distribuidor de alimentos en locaciones de alta concentración demográfica. Tengo idea. Vendedor de papis y manitos, todo en el estadio. Y otro puso, eh, distribuidor de productos alternativos de alta rotación. Buonero. Entonces, coño, eso es lo que hay que buscar. Hay gente, tú que, este es el colegio de la Cámara de Comercio, pero hay un colegio de contadores, ¿verdad? Así es. Hay gente que es contador. Yo soy contador, pero de chiste. Está muy bien. Pero insisto, ¿cuáles son los emprendimientos específicos que vas a realizar próximamente? Bueno, a mí me gustaría, y de estos, gracias a esa conversación que tuve en su momento con la gente de AXN. Ellos me decían, ¿por qué no haces un taller de motivación del humor? ¿Por qué no haces un taller también acerca de nuevos productos humorísticos? O sea, y de verdad que me pusieron a pensar, yo dije, escúchale, de verdad que esto hay que, hay que tomarle la palabra a esta gente y estar trabajando desde ya, pues, en eso. Próximamente vamos, vamos a dar la cobertura a ese lanzamiento que vas a hacer. Queremos también conocer un poco las cosas que te motivan, porque nuestro público necesita esa energía para automotivarse. Nosotros aquí creemos en la automotivación. Sabemos que hay personas que nos inspiran, pero la motivación es interna. ¿Eso tiene que ver con la autoayuda también? Un poco, sí, también. Y, ¿de dónde sacan la energía? En medio, sobre todo, de a veces un ambiente negativo, o cuando la gente se cae en la desesperación, o los abandona el optimismo. Un humorista, ¿de dónde sacan energía para continuar con el ánimo alto? Bueno, tú sabes que uno siempre debe llevar en la mente una ayuda, ¿no? Yo siempre llevo un mantra, este, que me ayuda muchísimo en todos los sectores, pero ese soy yo. Es una mejor en que yo. Pero también el humorista debe tener esa maleta de positivismo. ¿Qué disciplina tienes para mantener el ánimo? Por ejemplo, ¿qué música te motiva? ¿Qué tipo de música te motiva? Bueno, mira, la música que transmitimos en la emisora de 91.9 de La Candela Pura es espectacular. Mira, otra cosa importante, ¿cómo integras a tus amigos en el campo del humor? Bueno, tú sabes que uno, el humorista siempre tiene que estar ensayando, ensayando en todos lados, en todos los escenarios. ¿Cómo te inspiras a tus amigos? Bueno, cuando estás en una mesa siempre tiras un chiste. Pero ese chiste tú lo tiraste para ver cómo estaba el pulso, cómo, si a la gente le gusta o no. Así uno mismo descarta los chistes. De pronto tú lo has echado en 40 almuerzos con 40 amigos y te diste cuenta, en los 40 almuerzos, 35 veces no se rieron, ese chiste no va para el choco. Ahora, también el tema de la comunicación y el empleo correcto de las palabras. ¿Hay ejemplos humorísticos del mal empleo de las palabras, los puntos, las comas? Tú como comunicador social, ¿qué ejemplo puedes darnos de eso? Me rasparon 7 veces el examen de la opulsión porque leí así, por ejemplo. No son las pruebas. La prueba de una biografía de un salsero. Mon Rivera nació en Santo, Domingo fue su ciudad, Natal, su madre, fue la primera que puso sus manos sobre una tumba, Dora fue su primer instrumento. ¿No entendí? Sí, porque el tipo no hizo las cosas, pero Mon Rivera nació en Santo Domingo, su madre fue la primera que puso sus manos sobre una tumba, Dora, que fue su primer instrumento. Bueno, entonces eso va así, eso es muy importante, sobre todo es un locutor. ¿Y cómo integras a tu familia? Ahora tu pequeño hijo, tu esposa, ¿cómo lo integras al tema del humor, sobre todo con esa tradición humorística de tu familia? Bueno, ese hijo nos costó un mundo tenerlo porque ella se ríe de todo lo que yo hago. Ese ya estaba dormido. No, este, los chamo, púchale, yo ahorita tengo un mene de un año y siete meses, ya cuando transmitan esto será ocho meses. ¿Cuánto? Más o menos. Sí, puede ser. Este, y tú te das cuenta, vale, que la misma gente te dice, ese muchacho es Díaz, nada más le ven la cara es Díaz. ¿Por qué? Porque se parece a este lado, pues, a Ocelo, a Simón, tiene sonrisa, tiene cosas, y hasta le encantan las tonadas, yo lo he puesto, lo duermo. Pero no le pasó lo mismo que cuando tú naciste. No, no, a mí. Ese muchachito más guemoso. Claro, no, no. ¿Cómo fue tu caso? Ese lado, o sea, la mamá esté en 2.0. Antes 2.0, pero no le pasó lo que te pasó a ti. En mi caso, fue que yo cuando nací, chamo, yo no tuve la suerte que tuvieron todo este equipo. Usted nos trajo una, una cigüeña, y me trajo un samuro. Yo aprendí a caminar los tres días porque nadie me quería cargar. Venga, este chamo mío no, este chamo mío es una belleza, pero tiene detalles de la familia de Díaz. Tiene, incluso, yo lo arrullo con las tonadas del tío Simón y el chamo ya está dándole. Entonces, no pronuncia, pero ya está. Cero de la mañana. Réstame tu claridad. Ese es el Chusmita 2021. Te felicito, te felicito. ¿Cómo va a hacer ese programa? A ver, esa es otra de las cosas. Me puso veces, ¿y si yo hago? Contesta por tío Macoy. Ah, con el chamo. El chamo viene por ahí dando unos pasos. Está muy bien, está muy bien. Finalmente. ¿Cómo que finalmente? Finalmente, Rue, porque sí, tenemos. Sí, pero el tiempo pasa. Un chaval, y nos estamos poniendo viejos. Y hay que, no, pero no, viejos nunca. Tenemos que aprovechar el tiempo, hacer gerencia del tiempo. Claro, claro, no vale, me encanta, la verdad. Y por eso quisiera que nos transmitieras un mensaje de optimismo, de humorismo para todos nuestros televidentes. Bueno, cuando los pueblos crecen y llegan a la edad de la razón, sus mandatarios dejan de ser fuentes causales para hacer propios efectos de la voluntad correctiva. Ahí te la dejo. Es un cliché de José lo que, y lo decía el mendigo, venía alguien y lo entrevistaba y decía esas palabras, y la entrevistadora quedaba así como, concha, menos que esperaba, me dijo esta reflexión. Bueno, mira, yo realmente estoy contento pues de pertenecer a este país, de ser venezolano y de creer que aquí las cosas van espalando. Y sobre todo con el humor. El humor es quizás la sangre de una sociedad. Yo, si me paro un día negativo, lo primero que hago es consultar a la internet, leenme una revista, un chistecito, y tenerlo ahí a flor de piel. Porque la gente me detiene en los automercados, en la ferretería, en el café, y lo primero que me dice es, hay ningún chiste. Pero más que yo no soy gobernador ni ginecólogo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Estoy seguro que nuestros televidentes han disfrutado de esto. Suerte, no, que me suerte la mano. Muchas gracias, muchas gracias, Rubén. Ustedes, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Como decíamos, a los muchachos Cencia y a la gente con Cencia. Hasta luego. ¡Gracias!